Se prendió esa, suéltala. Si la lanzó bien, suéltala. Cuarta cumbre de hip hop internacional. Vivo este. La propia Alimaña. Ya llegó la Alimaña. Yo soy una Alimaña. La propia Alimaña. La maldita Alimaña. Ya llegó la Alimaña. La Alimaña. Somos Alimañas. Este es el grupo de Alimaña. Venimos del grupo de Alimaña. ¡Melo arriba! Con rima pesa y pura caña. Pa' demócrata. Venimos del grupo de Alimaña. ¡Ay, de la jota! Con rima pesa y pura caña. Perro de guerra. Raúl tiene feir. Todo el capítulo es importante. Y no obstante, ponga especial atención a la emisión a continuación. Las rimas que fluyen con palabras dirigidas al subconsciente del oyente. Dejando su mente unida. Así que empieza la clase de estos legítimos raper. Experto en papel y lápiz. Tanto el empli como el crapper. No busquen vía de escape. En aire avión. En el mar. En la tierra un tanque de rima no los salva. No pueden conmigo. Yo soy el mismo monofoca. Es que sus mujeres explotan escuchándome. Agarran notas. Casi como un pase de coca. Que va marcando tu boca. Dejando tu nariz rota. Botando sangre por gota. Por eso se callan. No tienen a calla. No me dan la talla. La puerta se acerca. Si empiezan a rayar. Aidea no lo falla. Toma la yunda. Y no me traiga. Si quieren la guerra. Si quieren batalla. Si por mi nombre. Le dan una medalla. Que mi muñeca se desplace. Con un movimiento tierno. Como si fuese una caricia. En las nalgas de la libreta. Como si a la musa le estuviese mamando la teta. Siente y disfruta el poder de la fuerza. Soy el diablo. El demoniado. Y el fuego son mi vocablo. Intereble. Es la tinta que escupo. Cual vandalismo. Causa un sismo en tu tierra. Y nunca volverá a ser lo mismo en mí. Tocando junto a Coke. Contra guichón. Ya demuestra que con nuestra vida. You don't wanna fuck it up. Get out my way. Coming the game. Ready to play. ¿Quieres jugar? Pues saca tu empley. En cual pistola. Disparo tag. Con selector rap. Fáganse wild style. Con vinieste. Se me cayó un verbal. Que cual bala de fall. Puede penetrar tu cavidad intercranial. Mermando tu salud mental. ¿Quién piensas de estos profetas? Sínicas netas. Por eso es que nos respetas. Muchachos cierren la agenda. Yo soy la plaga malmada. Que acaba con tu jugada. Soy el super paciente que deja tu alma enfrascada. Soy tan frío como el hielo. Tan caliente como el fuego. Soy quien los mata en el juego. Soy quien apaga su ego. Soy el pasado y ustedes. Se con lo que ustedes quieren. Cuando me escuchan se mueren. Por eso están en mis redes. Soy quien engaña, canalla. Soy quien tiene las agallas. Es truco y el profeta convertido en alimaña. Pa. Alimaña. Escribo. Muya. Vioente. NG. NPI. Truco. El dueño. Profeta Newton. Internacional. La cota. La cota. Venezuela.